Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza Muchas gracias, Videl, siempre la confianza que das, esa Videl, como siempre, tan increíble, eh Sobre todo por eso puede ser el Gran Gohan del Invencible que tiene una batalla tremenda, eh Parece que Freezer es aliado del equipo o no, eh Freezer y Frost, aunque estábamos peleando esta batalla, pero bueno, eh Espero que igual el torneo de poder siga con grandes sorpresas, eh ¡Así debe ser! ¡Hola, hola! ¡Gamers! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos, compañero, con el dragón, con el tapudo, Kiten, Kaiji 3, un latino Y los gameplays de la lotería, así es, bueno Una semana más de la lotería, ya saben, con la ISO del amigo de Pipe Games Que es un ISO que son muy buenos personajes chetados, normales y todo eso Muy buenos personajes y todo eso Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta nueva ISO Digo, en esta batalla, en esta batalla Ya saben que voy a tratar de que sean nuevos personajes los que toquen Ya los que he tocado en las batallas anteriores, no mucho Porque si no, se va a ser un poco repetitivo y digamos, eh Así que hay que también ver si es que algún personaje sigue siendo el mismo O de repente otra versión y así, ¿no? Así que bueno, gamer, está adicto por esta batalla, entonces ¡Vamos! Muy bien, a ver, ahí está Ahí está, a ver, a ver, todo bien Ahí está, todo bien, todo bien, eh Todo bien, ya saben que estas reglas tienen que ser así en cualquier ISO Si sean nuevos personajes o los de antes o lo que sea Siempre las reglas tienen que ser ahí, eh Todo correcto, todo muy bien Ahí está Ahí está, ahí aprobación en la pita Cabeza de Frenadón, con el segundo que está en la cabeza de Gran Genkidama Muy bien, a ver Bueno, esta y eso ya saben los personajes que tiene, ¿no? Puro, puro, puro chetazo, güey, puro AF, ¿no? O de repente no sé si AF es tanto, sí, pero puro chetadazo Ya no sé hasta dónde van a llegar, güey, creo que no hay un límite, eh A ver, el primer aleatero para mi equipo será ¡Oh! Uy, le había roto todo, con este huevón ya hubiera ganado todo Pero no lo voy a poner porque ya había salido antes El siguiente aleatero para mi equipo será ¡Cacaroto! Este Kakaroto me parece que es un Kakaroto No sé cómo se llama si este es Kakaroto AF o Axadon No, AF creo que es, eh, muy bien Kakaroto transformable A ver, el siguiente aleatero para mi equipo será ¡Piseta! Bueno, ya bien conocemos a Piseta La fusión de Picoro y Vegeta Pero bueno, este no había salido en esta ISO A ver, el siguiente aleatero para mi equipo será ¡Queen Cole! O sea, King Cole en su última forma del manga de Multiverse También buen personaje A ver, el siguiente aleatero para mi equipo será La número 18 fusión ¡Oh! Esta es nueva me parece, eh No, 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 el número 18 normal No, Android 35 se llama en realidad ¡Ja, ja! O sea, que se llamaba 18 o se llama 35 ¡Qué raro! Bueno, primera vez que voy a estar Android A ver qué tal está A ver, el siguiente aleatero para mi equipo será ¡Oh! Ya había salido, weón Si no me lo quedara Siguiente aleatero para mi equipo será También ya el siguiente aleatero para mi equipo será ¡Ahí está! El boquete caramelo Bueno, este no había salido, eh Así que me lo quedo también Muy bien A ver, ahora el equipo de la máquina A ver, el primer aleatero para el equipo de máquina será ¡Oh! Justo está mi equipo Es el primer aleatero para el equipo de máquina será ¡Oh! Ya había salido el primer aleatero para el equipo de máquina será ¡Carajo! Que había salido el primer aleatero para el equipo de máquina será ¡Ah! Ya había salido el primer aleatero para el equipo de máquina será Bueno, ¡Pam! Muy bien La poderosa esta no había salido, eh El siguiente aleatero para el equipo de máquina será También ya había salido Soy presidente el aleatero para el equipo de máquina será ¡Oh! Y no había salido este huevo está chetado o que éste sí está chetado que tener cuidado con él a ver el siguiente lectora por el equipo en la máquina será ya había salido el siguiente letra pero que por lo que nacerá este no me acuerdo que éste no había salido bellota y bueno mirarte está lo vamos a dejar a ver el siguiente lectora por el tipo de máquina será ya había salido el siguiente letra por el tipo lo que nacerá ya había salido el tratado de que placerá este no es bueno vamos a dejarlo con este con el baby el siguiente letra por el tipo la que nacerá para jugar te si es el teléfono que no será no también si te la trabaja que nacerá también ya la selección de la otra pero el tipo lo que nacerá también ya se siente el otro equipo no será también siguiente letra pero que no será también el siguiente otro que no será bueno este momento está bien aunque no había salido creo en esa fase no muy bien creo que el equipo de la máquina tiene ventaja por estos dos huevón estos dos chetados e dos chetados yo creo que ya había salido se los hay en 12 pero no en esta fase de bellota y bueno ahí está muy bien el lugar y la música también son aleatorios así que bueno que hay metadito para esta batalla entonces vamos y no se olviden en game de darle a la página de facebook y deportista por twitch tv de aplicación si quieren saber cuando subo que empieza activa la campanita que se nos ama se impresionará muy bien game de este lugar elegido para esta batalla una más de la lotería vamos con todo por la victoria qué cosa de qué habla de qué habla bueno a ver vamos a darle con todo este es el lugar bueno en lo malo es muy chico este mapa este mapa es de me parece que sí sí es el mapa del budokai 34 hay que darle con todo hay igual hay que tener cuidado porque ha ido chetado aunque este mapa no sé si nos va a convenir en realidad ya que matarlo con puro poder al ochetado ya saben que todo por eso soy igual que hay que ganar poder que mierda sepan porque no me mueve ahí muévete a la edad de que mata la rápida pan a ver toma y los combos de no lo malo que este 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 como como que no no va a salir muy bien porque como el multitud poquito el espacio como que se puede buscar luego así que tener cuidado a ver hay que tener más poder muy bien eso era bobo este cacaroto no se está ojalá que llegue hasta el 65 o nos conviene a la lástima no lo voy a poder o sea va a ser muy muy cerquita la batalla a ver a ojo a caro tomado a caro que le podemos ganar o no hay una contra pero no iba a tomar nada pero malo que que pase el pico que se va para un lado y para otro vuelvo a sacar otro no se está caro para que llegue hasta el 65 o porque puede necesitar un personaje chetado al menos en mi equipo ojalá que alguno de los que se tenga que por ahí se ha utilizado antes esté chetado y ojalá ojalá buena golpea ahí no falló a tocar el atrapa no lo veo el que con le digo es ese ese como no norma no va a servir de mucho que a ver lo siento ahí a volar para decirle puedo hacer no 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 está demasiado poder de éste me demoré mucho creo que toma aunque no está muy lo siento para proyectos más poder muy bien no sé hasta dónde llegará este cacaroto ojalá que llegue hasta bueno debería llegar a su cosa y cinco nueve menos porque es un cacaroto poderoso no cualquier cacaroto es el cacaroto a efe a ver ahí va a volar otra vez tan como le digo no 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 sé hasta dónde llegará dale 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 no sé cuántas barras de vida también tenga este está y soy ahí está lo siento a volar pam pero que mata la rápida pan también a ver tendrá más poder ahí está a ver muy bien hasta el super saiyan 4 bueno muy bien mejor aquí ahorramos vida aquí ahorramos vida también porque como le digo la máquina sobre todo el super saiyan 2 es el que más me preocupa porque más que todo por su poder más que todo por su poder su poder es la huevada no tanto el otro en la buena de bajos como un riker aquí falla mucho lo todo por el poquito espacio que hay muy poquito el paso muy poquito espacio y vamos a trabajar esto no esperaba esto para pero bueno que ahora lo que esta forma se puede transformar aunque es rara no tiene transformación sobre 6 y 4 o bueno al menos hasta el super saiyan no lo siento para ahí no a no cuenta de javier nada más poder sacar otro más poder está sabía luego que podría llegar a su posee en 5 aunque no se estará chetado que su posee en 5 ojalá que sigo porque no va a servir para ganarle a al chetadas o ese que está ahí con esta batalla con pan solamente es para poder aguantar digamos lo que tenemos que hacer toma como 20 a ver vamos a caro toquero que ha hecho estado no lo veo chetado del todo pero tiene más poder ahí está bien huevos y está chetado este bien esto va a ser una haya mucho poder para pan no siento para pero no es contra no es contra ti sino contra el chetado huevo ahí no le puedo dar tampoco esto también vamos a fallar regular le decido un cacaroto muy chetado ay no 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 te cambies pan no te cambies que voy a acabarte me siento listo ya le falta poco huevo aunque no se necesitará chetado de poderes está esta fase de cacaroto a va 200 pan 200 pan toma muy bien a ver necesita más poder más poder cacaroto más poder nos mataría no pensar que todavía había llegado más poder ahí está full power antes de ir no sé que dejarles un regalito huevo a ver no se siente cacaroto no sé qué fase será huevo quiero un cacaroto con con poderes chetado huevo en la única forma de ganarle bueno a ver vamos a ver este triseta también parece que es poderoso es que parece que si hay bastón más cómodo de hacer la edad de esta espalda no alcanza huevo este triseta es poderoso es por eso que sí a ver vamos a ir a cuidadoso de lo siento mucho el lugar es muy chico eso es lo que me lo que me parece que no me gusta porque todos no lo puedo ser viendo todos acá bueno la máquina tampoco también es para que también no la pueda hacer hay que matar los rápidos a los más débiles digamos que matarlo rápido porque hay que ahorrar vida porque ya saben que somos ahí en dos de doce de un golpe por ahí o de un poder que nos tiene nos caga este tiene algo así que hay que matarlo rápido vamos a bailar espalda y el espalda y el espalda y el espalda y lo siento mucho lo siento mucho me gasieron a ver si lo mando arriba seguramente me esquivar ahí está no 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 me la esquivó pero igual no le puede dar ahí vamos vamos no 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 hay no me no vale de dar el golpe y no no lo siento mucho lo siento mucho baby 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 omega sherox pero no me vamos a ganar eh ahí va lo siento muy bien esto toma dale 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 antes que se vaya eso muy bien muy bien toma a ver este este huevón no sé si por ahí algún personaje de estos está bugeado de lo que viene a ser los poderes mejor dicho de lo que esté digamos que esté bugeado de transformaciones ahí están las pataditas lunares papu ahí te cagaste solo te cagaste solo toma bien 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 ah puta madre los dos chetados están guardando para lo último huevo para lo último eh toma pero te advierto que no lo tomes a nadie muy bien a ver vamos a king call aquí king call es medio lentón a ver no sé si este king call será poderoso o no porque es medio lentón huevo no sé los que son siempre grandazos son como que lentones así que hay que tener cuidado con eso también y bueno tengo algo que está digo que no tenía que salir de otra batalla bavón que pasa qué pasa aquí viene a poder otra vez allí viene al poder bien. yatedbol y instrumentos tanto hace mucho tiempo de en nada con esto superior c Woolhouse tenemos ahí está aquí estar rápido bajo la vida verde abajo de serので poder que me tiro aceite matar hollows este vamos a esta prova desde gente aAP que de repente también sin la formación ohold y from the kakarau todo nosotros nos puede pagar vamos a cavalo que cavalo rápido de cavalo rápido lo siento mucho Pero no tenemos tiempo que perder Toma Igual no baja mucho que digamos Este King Cole Aunque hay King Cole que he visto que alguna vez Me tocó, creo, tenía un King Cole en forma de Golden King Cole Así que este no es, creo Este no es, porque me acuerdo que tenía En algún gameplay que utilicé en los Golden Utilicé un Golden King Cole A ver, ahí viene, viene eso, no viene eso No hagas la posecita de mierda Por la hueva, por la hueva Eh, 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 ahí está Dale, 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 es que no tiene El lugar es muy reducido para comenzar a hacer poderes Hacer la cenita, si la manda a volar, ahí va a chocar Ahí va, toma, ahí va, tomo Va, ahí está, la espaldiña, la espaldiña Que no sé cómo mierda lo agarré ahí Toma, ahí va, a volar Dale con todo, ahí levántate No, no se levantó, justo Esto es en el torneo de poder En el pre-torneo, eh, donde está ahí Los Senosamas, Ino, Ino Ahí va, mira, esto, bueno, mándalo Y se vuelve a chocar, choca Y por eso no le puede dar, ahí Como choca en la lona En la lona es lo que pasa Pero igual, está dando una buena batalla Está dando buena batalla este King Cole, eh No pensé que le podía ganar así, nomás Pero igual, que estamos dando una buena batalla Vamos, vamos, vamos No, me cagó Ah, esto fue muy rápido Y sobre todo los combos aquí conviene utilizarlos Ya que como son muy veloz El lugar en el espacio es muy chico Y seguramente los personajes hacen los combos muy veloz, huevón También, eso ayuda, eh Ahí está ¡FULL POWER DE KING COLE! Ahí, vamos, ahí, dale, a volar Lo siento, no, que mierda se fue esta por allá Ahí está, vamos, vamos No, no la cages, no la cages No, 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 no le de la espaldiña No le de la espaldiña Ya, ya me cagó Ah, esa en esa sí Esa fue buena Ah, me tiró con un máximo poder, eh A ver si nosotros no sé cuál será Será la supernova titánica ¿Qué mierda le pasó a la cara? Toma No, no, no No puede ser A esa distancia me la esquivó Me la esquivó a esa distancia Este, este Gogeta Vamos, ahí le agarran la... No, ¿cómo le agarras eso? No pasa nada, no pasa nada A ver, a ver si lo tengo que matar rápido, bro Ahí va, toma Combo Breaker, ahí FULL POWER Vamos, vamos, vamos Velocidad Necesita dos para chetarse Oh, qué buena No lo vi, no lo vi No, no... De la nada me tiró ese golpe Eh, bien Igual está interesante pelear aquí, ¿no? Como le digo Tiene sus cosillas Sus ventajas y sus ventajas Ahí, ahí, ahí A ver Otra vez La cámara Digo, la máscara ¡Toma! La carita se le hace medio raro a King Cole Ahora sí vienen los chetados Muy bien Sobre todo el otro huevón Ahí está A ver, vamos a ver este androide Ah, ya me cago Ah, los androides no me gustan mucho Porque no, no... Bueno, hay que meterle... Bueno, lo único bueno que estoy viendo por ahora... Oh, este huevón va a tirar puro poder, eh Este huevón es puro poder Y está chetado No sé... No sé si lo han sacado de un manga de la F, seguro A ver Ahí va Toma Dale, dale, dale Aunque no sé con quién carajo se ha funcionado ahí Si se habrá funcionado con su hermano, seguro Ah, porque tiene la voz del número 17 Oh, dale, dale, dale Con todo Oh, mierda Estas técnicas, estas técnicas Ah, ya ven, baja bastante esos poderes Le digo que está chetadazo este huevón Por eso es que matarlo rápido, como sea Ahí vamos Ahí las lunares No, no le puede dar las lunares Va, va Como un Thor encima el tipo Lo bueno es que al menos le hago daño con este androide Lo malo de los androides ya saben que es, ¿no? La carga de aquí, wey, vamos La carga de aquí que no se puede cargar Uno no puede cargar tranquilo Toma No, no, cúbrete rápido Oh, su madre Este va a ser puro poder a cada rato Este, este, este pelado de mierda A ver, para acá Debe ser mapa disfrazado, wey, mapa disfrazado Ahí va Y otra vez No, no Puta mala, hice mala Lo bueno es que cargas rápido está este androide A ver, ¿te ha chetado de carga, me parece, wey, wey, a ver Dale, dale, dale A ver, te ha chetado, wey, cachetadores Bien, empelado Dale, le quiero meter el más que va a poder Oh, me cago ahí Ojo Ahí, vamos, vamos, vamos Carga, 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 carga Carga más rápido que yo encima Ahí Oh, no sé si lo podré ganar Ahí está La de la número Toma El poder del número 17, wey, wey, wey Ahí me perdió de vista No, me cago Me cago Por querer ir a buscarlo Está bien Igual le bajamos bastante A ver, el Omega Bueno, el Xero en este no le hace nada Ahí está Sí, sí, sí Parece que sí le hace daño No, 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 no te la alejes, wey, 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 no te la, no te la alejes Porque te va a tirar puro poder Ay, ay, no, no, no Oh, no Pero tiene el poder Ay, este boquito de caramelo, wey, wey, este boquito de caramelo es lo malo Que ves en la caga Vamos, este es el más débil que me tocó, creo yo, eh A ver, vamos, vamos, boquito de caramelo, vamos Mételo en poder No Bien, boquito de caramelo le hace daño Le hace daño Ahí está, le hace daño No tiene armadura Creo que la mayoría de personajes de estos no tiene armadura Ay, me cago Frío infernal o algo así le dijo Que frío infernal Y otra vez Es puro poder este, wey, wey, wey Yo digo, ya ves Ahí está, eso Dile, 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 dile Porque le está tirando puro poder, wey, está enojado Está enojado, garim, poquito de caramelo Está enojadito, está enojadito Porque a cada rato le están tirando puro poder Ya le bajaron bastante Vamos, 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 vamos Hay que tirarle máximo poder, al menos Ahí está ¡Ataque de turbinas! Ya casi lo tiene Ya lo cagaron otra vez Ah, su madre Hay que hacerlo rápido, wey, wey, es la única forma de ganarle No hay espacio aquí Digamos para que se escape tampoco Ahí está, ataque de turbinas Ya, acaba la boquita, acaba la boquita Ahí va, no lo volar Ahí está, wey, los copos, wey, caramelo No, cuidado No, moquita caramelo, derrotalo Ahí lo tienes Eso, buena Ahora viene el más cagado No, no, no Matemos la mierda, como sea, wey, como sea Hay que bajarle todo lo que podamos, wey, bo Ah, en serio tengo uno entero todavía ¿Qué mierda no he utilizado? A ver, no, 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 no No hay que dejarlo utilizar poderes No hay que dejarlo utilizar poderes Es lo único, es lo único Ah No, no, no Tengo para chicarme más, wey, bo Ahí, ahí, ahí Agárralo, agárralo Agárralo No lo dejes, no lo dejes No lo dejes, no lo dejes No lo dejes No lo dejes, no lo dejes No lo dejes hacer nada Metralleta de ahí Metralleta, 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 metralleta Postpoder, más poder Estamos al mismo poder, eh Ahora sí, ahora sí No lo dejes utilizar nada, wey, bo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Kakaroto Vamos, vamos, dale, dale De velocidad, velocidad Ahí está, eso es Ahí está la lotería La podemos ganar, la podemos ganar La podemos ganar solamente un poco más Un poco más Ahí está, las lunares No, no lo dejes utilizar Eso es lo que le decía, wey, no lo dejes utilizar poder Esa es la huevada Ahí está, lo siento mucho No, 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 puta Ya me cago Dale, ya le iba a matar, wey, bo De un solo poder A ver, vamos, vamos Dejalo con huevada, ¿sí? Vamos, 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 pisetas Tú puedes, tú puedes Yo solamente necesito un full power Vamos, un full power Cuidado, conches A ver, vamos Dale, dale, dale No lo dejes, no lo dejes ahí Atúrdenlo, wey, bo No Ahora Ya Ah, mira justo que le iba a tirar yo, wey, bo A ver No No Vamos, vamos, vamos Piseta Acábalo, acábalo, wey, bo Ahí, ahí Ahí, que se levante No No, no lo cagues, piseta Bien Bien, vamos, vamos, vamos Nos bajó bastante, wey, bo Es tremendamente poderoso este tipo Ahí No No, 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 no te levante No te levante, no te levante, wey, no la ves a cagar Ahí Ahora Listo, ahora sí, por sí, lo tenemos Toma Y se acabó Se dice que con ese nivel tan bajo me derrotaría Ja, ja Muy bien, muy bien Hoy, qué batalla tan jodida en sí, eh Bueno, menos mal que teníamos a los que se podían transformar y a este piseta, wey, o no El androide tampoco no estaba nada mal, eh Me gustó como peleó el androide, ese estaba medio chetadón porque tenía barra de O sea, tenía el ki Se le, se le regaló Estaba, como le digo, chetado de barra de ki, eh Pero bueno, game, pero se ha gustado Seguiremos con más de estas batallas tremendas de la lotería Así que nada, fue gracias por su tiempo y gracias Totales, chau, chau Un abrazo Va en esta Nueva batalla, eh Muy bien, a ver, el primer aventero para mi equipo será Tiencha, ya había salido Tiencha Así que les vamos a ver, el primer aventero para mi equipo será Pedento subió 64 Bueno, este no había salido antes, eh Me parece que no ha salido antes, así que lo voy a dejar Aunque no había salido, es que no ha salido 64, pero no es El primer aventero para mi equipo será Baby Kakaroto Que tampoco ha salido antes, eh La primera vez que sale este Baby Kakaroto también Porque tiene una de más de selección también El primer aventero para mi equipo será Otro Baby Bueno, este Baby también es el Kid Baby No tiene nada que ver con el Baby Kakaroto Tienes diferentes lugares, eh A ver, el primer aventero para mi equipo será Crocs, espada, super 64 Mira, otro super 64 Que tampoco Me parece que no ha salido